100.4 FM y 900 onda media. Muchas gracias. Cuando yo era pequeño, yo como todos ustedes también, también fui pequeño. También pasé esta maravillosa época de la vida. Cuando yo era pequeño, escuchaba cantar a mi madre cuando hacía las camas. Porque en aquellos tiempos la gente cantaba. La gente cantaba haciendo las camas o en el taller. La gente cantaba en los andamios y les decía cosas a las muchachas que pasaban por la calle. La gente cantaba cuando cocinaba y escuchaban las voces por los patios de dentro de las casas. Era maravillosa costumbre aquella de cantar, maravillosa costumbre lamentablemente en desuso. Hoy eso de cantar se está quedando reducido a los cantantes. Mal asunto. Bueno, pues cuando yo era pequeño y mi madre cantaba, cantaba una copla. Que yo la fui cantando durante toda mi vida, no dejé jamás de cantarla. Tal vez, porque mi vida me dijo, Juanito, un día llegará que podrás devolver esta copla a quien nos la enseñó. Y modestamente yo quiero devolverte la copla, Lola. Una copla que es tuya. Si en el firmamento poder yo tuviera, esta noche negra lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna ubera, cortaba la reja de tu calabozo. ¡Ay, pena, penita, pena! Tengo en las manos un libro de Biografías y Memoria que edita Debate sobre un viaje fascinante a través de la música de Joan Manuel Serrata, que estamos escuchando con esa pena, penita, pena, en homenaje a Lola Flores. Y porque lo escuchaba cantar a su madre en casa. Memoria sentimental de varias generaciones. Todo un viaje a través de Joan Manuel Serrata. ¡Ay, pena, ay, penita, pena, pena! Y emocionante, claro que sí. Pues está escrito con pasión, con entusiasmo, un libro que invita a tararear mil y una melodías que firma Jaume Collier. Y es Serrata, la música de una vida. Jaume, buen día, buen día. Egunon, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estáis? Oye, qué bonito el recuerdo, ¿verdad? Hombre, imburrable. ¡Qué bonito! Bueno, este muchacho del Pobla Seca, quien he visto algunas fotos en tu libro, que de verdad devoro porque soy, no voy a decir el número uno, pero el número tres de los fans de Joan Manuel Serrata. ¿Y el número dos quién es? El número dos eras tú, ¿no? Ah, vale, gracias. Bueno, Jaume Collier nació en Mangeu, en Barcelona, periodista, músico, actor, en los ochenta, como miembro de la compañía Alzo Glarz con Albert Bodella, que actuaste en Broadway. Jaume, pero bueno, eso es una cosa, ya voy a presumir de amigo, ya. Tengo un amigo, Jaume, que actuó en Broadway con Alzo Glarz y tal. ¿Cómo recuerdas aquella etapa antes de entrar en lo que es el libro? Bueno, mira, representamos Teledeum, que era una comedia de sotanas y casullas que se metía con la iglesia, no sé si te permanece en el recuerdo o has oído hablar. Sí, 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 he oído hablar, sí, sí. Escribí un libro de las peripecias, esto era en el año 83, 84, 85, para situarte, ¿no? Y fuimos invitados a un festival de teatro latino en Nueva York y dimos cuatro o cinco funciones. Y tenía que venir Woody Allen, pero no vino, supongo que le había gustado. Le hubiese gustado, seguro, seguro. Pero vino el crítico de The New York Times y nos hizo muy bonita crítica. Y yo realmente, pues, hombre, actuar en la ciudad de los escacielos y en ese espacio emblemático que es Broadway, pues me hizo pensar después que París tenía Pigal y que Barcelona tenía el paralelo, ¿no? O sea, las ciudades tienen rincones mágicos, ¿no? Como los artistas, como Serrat, que dices, todos los artistas, es un árbol con varias raíces y ramas, ¿no? En el caso de Serrat, los frutos han crecido hasta llegar al público universal, gracias a esa voz singular y a personajes que tú vas desgranando, que vas enseñando en tu libro, como Ricard Miralles o José María Varadagy, ¿no? Que pusieron mucho en el alma de Serrat, ¿no? Sí, es que poca gente ha hablado de ellos. Y a mí me interesaba escribir sobre Serrat desde un punto de vista de Serrat como artista, como artista en el sentido de músico y poeta, ¿no? Porque se habrá escrito, en fin, su vida y sus amoríos y sus tropiezos con esa tabarra de Eurovisión de la que yo ya estoy hasta el moño. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Esto quién lo olvida? ¿Quién se acuerda de ello, vaya? Y me interesaba abordar por esta parte, digamos, más profesional, artística, ¿no? Que le ha definido. No, la verdad es que, bueno, y estaba aquí Flux también, yo soy más... En fin, ha habido gente que ha puesto mucho en lo que luego era el alma de Serrat, de la transformación de aquellas primeras canciones al Serrat que hemos ido conociendo. Bueno, pues, no sé, por decir canciones que... No te voy a decir que me sé todas, pero desde el inmortal Mediterráneo, que va a decir que es la única que ha escrito, sí es cierto que es maravillosa, a esos locos bajitos, algo personal, a la de hoy puede ser un gran día, en fin. Una colección de canciones. Por cierto, ¿ha leído Serrat el libro? ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo el Serrat se lo entregué en mano, yo sé, lo ha leído o no, no tengo ni la discreción ni la indiscreción de poder contártelo, porque no lo sé. Lo ojeó, cuando se lo entregué, lo ojeó, se fijó, básicamente, ¿sabes? Cuando te dan un libro y pasas las páginas, pues a lo mejor reparas en alguna de las fotografías, ¿no? Que hay pocas, porque el libro no tiene por objeto la publicación de fotografías, más allá de estipular aquellos momentos que le unen con la gente de su gremio, ¿no? Y, bueno, muy agradecido. Le di en mano la doble versión, porque se ha editado en catalán y en castellano. Y, en fin, hemos hablado, es prácticamente después de alguna vez, no del libro, sino de otras cosas. Sé que él ahora está muy lejos de aquí, porque tiene una hija en Australia y, pues, claro, se dedica a darse querer, a recibir reconocimientos y a cuidar de los suyos, que es lo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Años y años con Candela y con la familia. Oye, por cierto, vamos a desgranar poquito a poco, sin hacer spoiler, ¿verdad?, que la gente que compre el libro, y con ello lo lea, el libro de Jean Macoyer, Serrat, la música de una vida. ¿Cómo era ese Poblasec donde crece este niño, el São Manuel, no? Bueno, un nido natural de artistas. Fíjate que esto es una posguerra que siempre dice... Me parece que defino la posguerra como una época infeliz, pero donde el niño es feliz. O sea, tú puedes haber pesado penurias en tu infancia, pero la infancia es un paraíso de felicidad. Entonces, él crece libre, crece con los cinco sentidos abiertos de par en par a todo lo que le rodea y se encuentra pues con los coros que cantan las canciones de Pascua, por una vía de las caramiras, no sé si como se llaman en Bilbao, se encuentra con grupos que emergen en el barrio, como fueron los de la Torre, que era un grupo de baile, ¿no? Sí, sí. Y con fenómenos que después pasaron en las fronteras que nacieron en Poblesec, como los salvajes, como los cheyennes, que eran una gente que se dejaba en la melena hasta, en fin, estos eran revolucionarios. No estos chicos de los vítiles que se la cortaban con una majeza de tal para que les quedara la melenita redondita, ¿no? Que fueron unos grandes músicos, ojo, ¿eh? Pero lo que está en Poblesec es esto. Varios grupos, el bebé de todo, tiene unos referentes que son algo mayores que él y en los que se fija, y te puedo hablar de un tubo dinámico, un poco mayorcitos, te puedo hablar de, no tanto del barrio, pero sí del entorno de Raimón. Raimón para él es un, es una persona que ya de cinco años mayor y es un referente, aunque su estilo no tiene nada que ver. Y te hablo de sus viajes a París. ¿Dónde conoce a Paco Ibáñez y a George Brassens, por ejemplo, ¿no? Madre mía. Madre mía. Vaya cuadra. Y estoy viendo, como decías, Jaume, el libro no tiene muchos santos, que decíamos antes de pequeño, no tiene muchas fotos, pero tiene algunas que son vano a no. Hay una foto del 65, que es un niño, es Manuel, cantando junto con Francesc Pide la Serra. Sí. En la foto es una maravilla, o sea, es de marcar, de decir, madre mía. Es un recital, en la Plaza del Sol de Barcelona, del barrio de Gracia, que siempre se, por las fiestas, montaban un entoltado, y los 16 Jutjes, que era el grupo que lanzó la nueva canción, que fueron 16, que viene el trabalengües catalán de 16 Jutjes, d'un Jutjat, menge el penjador, penjador, le pongo este nombre, porque sabes que a algunos catalanes les gusta complicarse la vida en eso de la lengua, porque parecía que sea una cosa superior a lo demás, ¿no? Y que esto en verdad no es así. Entonces, los 16 Jutjes solían actuar, no los 16, claro, actuaban en grupos de tres, cuatro, y mientras cantaba uno, los demás se sentaban detrás en una silla, esperando, ¿no? Y Serra, pronto, muy pronto, ya empezaron a guardarle para la última actuación, porque era el más aplaudido. Amigo, amigo, ya entonces, fíjate, estaba viendo otra foto con Raimón, al que citabas antes, y con Nuria Feliu, que fue una de las primeras que quizá versionó algunos temas de Joe Manuel, ¿no? Esto es verdad, pero Nuria Feliu es quizá la persona que no está encuadrada en la nueva cançó, porque era una chica que actuaba en locales donde había mucho humo y vasos de whisky y alguien la catalogó como la mejor cantante blanca de jazz. Fíjate. Tú sabes que la acompañó mucho tiempo Tete Montolivo. Sí, 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 sí. Un día yo la conocí, he trabajado con ella, porque además rescató el cuplé, el cuplé catalán. El cuplé sería un primo hermano de la copla, ¿eh? El cuplé era ese formato que en pocas palabras picaramente te describía una situación, ¿no? De decir, la pulga, ¿no? La pulga que me pica aquí, que en fin. Y Nuria fue un personaje muy interesante, malogradamente fallecida no hace mucho, ¿eh? Fíjate, recuerdo ahora que has dicho lo de la pulga a la gran Mari Samper en una entrevista que le hice. otra con la que también trabajé. Otra que cuando le estaba haciendo la entrevista me cantó, me gesticuló lo de la pulga, ¿no? Y decía, caramba, qué buena era, qué buena era la gran, y nunca mejor he dicho gran porque me ha quedado grande, Mari Samper. Mari Samper es de las mejores artistas que ha habido en este país que además de un desparpajo impresionante porque cuando se iba a Argentina a actuar le preguntaban, ¿pero usted es gallega? No. ¿Pero usted es andaluza? No. ¿Pero usted es andaluza? No. Yo soy catalana. Soy catalana. Y la gente fruncía al ceño porque no podía creerse que una actriz catalana tuviera el desparpajo y la la gracia y la personalidad y la gracia de esta señora, ¿no? Estamos hablando con Jaume Acoyel que acaba de publicar Serrat, la música de una vida con debate, un libro que yo le recomiendo porque sobre todo si te gusta Serrat y aunque no te gustes la vida de un artista grande como pocos ha habido y habrá en este país nuestro, Estaba pensando otro de los episodios que él vivió muy intensamente fue cuando se tiene que marchar a México porque el pequeño general, el dictador Zuelo, pues así lo decide porque dice y que no vuelva porque ha hecho unas declaraciones en el aeropuerto de México de EFE que no le gusta nada y tal como para gustarle. Aquella época también para Jaume Manuel fue dura pero enriqueció, ¿no, Jaume? Yo creo que sí, esto coincide con las últimas penas de muerte del franquismo, parece que eran los cinco miembros de, no sé si eran de ETA y el Grafo o la vez o de el Chiqui o el de las penas de muerte del año 75 Franco muere en noviembre y en septiembre firma penas de muerte, casi había podido firmar la suya y no se hubiera más ahorrado porque vino después, ¿no? Entonces él estaba afuera, le preguntaron por los hechos y bueno, estuvo más de un año y después volvió y vivió aquí escondido. Yo sé dónde se escondió en casa de un amigo durante un tiempo. Esto sin pensar, esto fue en el 75 pero tú no olvides que el conflicto de Eurovisión del 68 del que yo apenas hablo porque no me interesa, solo me interesa desde un punto de vista musical que el lector que compra el libro ya verá las referencias que hago a Eurovisión en el sentido musical que es muy importante, pues a raíz del 68 tú sabes que después se retiró por la cuestión de que quería cantar en catalán y tal y que ganó y que se presentó más fiel, ¿no? y que ganó y tú sabes que quien manejaba el bacalao entonces era Artur Caps que era el jefe de programas de televisión española que dominaba el negocio de los votos en Eurovisión. ¿Qué tiempos aquellos? Ahora ya no negocia nada, no vale para nada. No, te lo digo porque claro, si Sebald no se hubiera presentado también habría ganado. También. Porque los votos ya estaban negociados. Como pasa ahora con los países el jefe y todo eso. Pero yo te lo cuento por una cosa porque a raíz de eso estuvo dos años si no más vetado en televisión española y en las emisoras nacionales. O sea, no se emitió una canción de Serrat durante largos años. Pues ellos se lo pierden y se lo perdieron porque yo a mí me emociona la música, me sigue emocionando gran parte de mi vida profesional se ha desarrollado en torno a la música, me sigue emocionando Jaume y hoy es el día que escucho Penélope por ejemplo y se me humedecen los ojos o bueno u otras canciones no te digo ya del Mediterráneo pero 80 años que tiene ahora José Manuel da para mucho. Fíjate, la última etapa con Miguel Ríos Ana Belén y Víctor con El Gusto es Nuestro o la orquesta de Titanic con Joaquín Sabina más recientemente. Uno de los mejores discos que han hecho ambos. uno de los mejores trabajos musicales de ese país considero yo ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, sigue viviendo en Mahón por cierto. Él tiene casa en Menorca y hombre va durante el verano y va a temporadas. Yo que estaba terminando de escribir el libro me costó quedar con él porque es una persona atareada y escribiendo correos a ver, Joan y tal, no sé qué y tal, igual de claro. Me pilló en verano que estaba en Menorca y digo ¿cuándo le vas a estorpar las vacaciones? Espera que que regrese de Menorca, claro, se fue a Menorca por San Joan que su, como que dice, pues se tira dos meses en Menorca. Realmente nos encontramos a la vuelta casi en septiembre que me pillaba ahí al final del libro y que casi tuve que volver a reescribir un montón de cosas a reír de entrevistarle por un tiempo que había hecho, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo fíjate, el de los primeros discos que recuerdo que escuché con título en catalán que era Fabin Tans que Tim Bintans que digo yo coño Serrat y tal y la verdad es que me encantó también o sea, quiero decir que es que me gusta el artista, me gusta lo que canta y sobre todo cómo lo canta, ¿no? Es una maravilla que se utiliza, por cierto, el otro día me decía un amigo oncólogo cuando le decía voy a entrevistar a Jaume Carrier porque tiene, ha publicado un libro sobre Serrat y me dice hombre, se utiliza en musicoterapia, en oncología, en musicoterapia, es decir, canciones de Serrat, y digo no me extraña porque es una auténtica una auténtica maravilla y por cierto, Jaume, tú haces lo que te da la gana, quiero decir, escribes, podrías escribir una biografía de quien te diera la gana o de quién te gustaría escribir una biografía. Ahora no sé porque ahora acabo de escribir y la verdad es que no lo sé. Pero fíjate que yo he escrito un par o tres de biografías, ¿no? Curiosamente, otra es de un músico también menos conocido, pero que yo rescaté de la memoria popular porque te voy a decir el nombre y no te va a sonar, que es Joan Villalemán. Hombre, fumando espero. Pues ya está, pues ya te suena, ¿verdad? Fumando espero al hombre que yo... Claro, claro, claro. Pues ya está, pues este hombre, claro, tú dices, tú dices, el fumando espero de Sara Montiel. A ver, mentira. Tú dices, Strangers in the Night de Frank Sinatra. Mentira. No, es verdad. Es de Berkhaenfer, que fue el que hizo los arreglos de La 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 en Alemania. ¿En Vilalemán? ¿Joan Vilalemán? No, no, Berkhaenfer, Berkhaenfer, el compositor de Strangers in the Night, de Extraños en la Noche, de Sinatra, que canta Sinatra, vaya. Este era el Music de la Americana Vermella que decías. Exactamente, es mi anterior libro. Bueno, y luego eres muy culé, Jaume, porque has publicado una biografía del bueno de Pebo Ardiola. No soy culé. ¿No? No soy culé. O sea, que te interesa el personaje. No soy periquito, no soy merengue. Es decir, soy agnóstico. Es decir, no me gusta el fútbol. Ah, no te gusta, bien. No. Bueno, a ver, ¿qué quiero decirte? Si estoy en casa y dan un buen partido de fútbol, lo que hacía Messi para poner un tópico, ¿eh? Sí. Pues me gusta tanto como apreciar una buena partida de Villar. Eso no es fútbol, eso era magia, lo que hacía. O un partido de tenis, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero el fútbol no me gusta. Lo que pasa es que fue un encargo y me vino en un momento en que yo tenía otro libro escrito que me costaba publicar y la editorial me dijo, está muy bien escrito este libro lo escribes muy bien, pero mira, el informe comercial no dice que esto no se va a vender. Tú escribirías sobre Guardiola y tal y yo en principio dije no, no, no. No, porque digo no. Hombre, porque lo acababan de nombrar, era en 2009, lo acababan de nombrar entrenador del Barça, o sea, no tenía ni un título, en el bolsillo, ¿eh? Y al final, bueno, ¿cuánto pagáis? Pues tanto. Tampoco te voy a decir el precio, no, que avanzan de derechos de autor, una miseria, ¿eh? Sí. Y era una miseria y continúa siendo una miseria. Tanto, digo, hombre, no, no, no sé qué, hombre, al menos, pues, pues mira, ¿no? Si no, pues 1.500 euros. Y al final, digo, bueno, ¿tú lo vas a hacer por dinero esto? Digo, no, pues, ¿por qué lo voy a hacer? Pues, bueno, pues porque Guardiola es una persona que tiene un cierto interés como persona, para mí es mucho más atractiva que Stoichkov. por ejemplo. Y mi anime la escribí y realmente, te voy a decir una cosa, ¿eh? De derechos de autor que me supuso porque se tradujo a castellano, al polaco y tal, pues bueno, pude cambiarme el coche y comprarme un buen coche. Bueno, pues tú, agradecido a él y él, muy agradecido a la publicación de tu libro porque gracias a eso empezó a ganar títulos y mea dónde está. Claro, es que yo escribo el libro, lo presento, se publica y el puñetero aquel año gana seis títulos, no uno, seis. Gana la Diga, la Copa del Rey, la Champions, la, bueno, la cosa de los otros tres, pero es el año de los seis títulos, ¿no? Jaume, que yo me leo con tanta Ille, ¿cómo pronuncias tu apellido? Collelle. Collelle, vale, Jaume Collelle. Hoy puede ser un gran día. Bueno, en catalán hacemos la U a tonar siempre, Collelle. 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 Jaume Collelle. Muy bien, muy bien, fantástico, pero no me importa que lo pronuncie como te pase por la cabeza. Collelle. Muy bien. Serrat, la música de una vida, publicado por debate que firma Jaume Collelle y que puede hacer que hoy sea un gran día. Yo te lo recomiendo, como decía Serrat, hoy puede ser un gran día, pero yo no nací en el Mediterráneo, pero como si hubiera nacido, porque eso es la canción con la que vamos a despedir esta charla, muy agradable, por cierto, en el que hemos descubierto a Jaume. Un amigo. Gracias, Jaume y enhorabuena. Y gracias a vosotros por la atención. Un buen abrazo. Venga, hasta siempre. Hasta siempre.